¡Arriba! Mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe. Yo no hablo de una cenita, ella es que el barrio no me jodé. Yo no hablo de una cenita, ella es que el barrio no me jodé. Mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe. Como siempre, yo hablaré, pero ya no lo sabé. No hablo de una cenita, ella es que el barrio no me jodé. Mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe, mira qué linda es Lupe. No hablo de una cenita, ella es que el barrio no me jodé. Yo no hablo de una cenita, ella es que el barrio no me jodé. ¡Mira qué linda es el lupo! ¡Mira qué linda es el lupo! ¡Mira qué linda es el lupo!